Y yo voy y voy La dueña de mi corazón Dejarme más florecido Corté la más linda flor Para llevarle a la arena Dueña de mi corazón Con la que sueño despierto La que me hace feliz La dueña de mis amores La que yo quiero pa' mí Y yo voy y voy Y yo voy y voy A buscar el amor en esta dueña De mi corazón Y yo voy y voy Y yo voy y voy A buscar el amor en esta dueña De mi corazón Bajo control Bajo control Gracias por ver el video.